La ciudad de México ¡Soy blanco! ¡Soy blanco! ¡Soy blanco! Tien, nueve, siete, ocho, nueve. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Vamos, China! ¡Fuera 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 China! Una pincha en China Es negro como la noche Y el sol lo hace brillar El cuervo lleva por nombre Y este no se para más que pamear A la cuadra dos hermanos El cuervo vino a parar Por motivos personales Fue que les vendieron el animal Carril, la loma Durango Al cuervo vino a jugar Por veces perdió ese día La mentada camellia lo hizo quedar mal Sergio Soriano Ríos El pastor del animal dijo Al cuervo me hace falta Cuido de eso yo me encargo No vuelve a pasar Ahí cambiaron las cosas Y el pueblo empezó a ganar Le trajeron la piloto Pero a la piloto Se le apagó el cambio A la piloto de 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 la pil Y la perra vivía, y la demonia que había galletas, el cuervo no quiso y volvió a ganar. La tierra, rocas y olas, la persia se iba a jugar, el himasor y el gato miraron al cuervo, otra vez ganaron. Caballo con buen ruego Al fuego y barretar